Eres los fuerza y camino por la gente ovacionado Tu nombre es Karol Voltila de Polonia originario El Papa del siglo XX y al XXI hemos llegado A los cinco continentes tus mensajes has llevado Hablando con la verdad a muchos has conquistado Hasta el muro de Berlín tuvieron que derribarlo El clero conquistó el mundo con su profeta Juan Pablo El Papa más peregrino que la tierra ha trabajado En Roma tienes tu iglesia, tu casa es el Vaticano Y acuérdate que para vivir cualquier religión es buena Y para morir solamente la católica Eres la fe y la esperanza de que haya paz en el mundo Por eso todos te aclaman Papa Juan Pablo II, predicador del Señor México te quiere mucho El año del jubileo, reflexión del ser humano Va a entregarnos al Señor y librarnos del pecado Las puertas están abiertas, la iglesia te está esperando El clero conquistó el mundo con su profeta Juan Pablo El Papa más peregrino que en la tierra has trabajado Eres la luz y camino, pescador del ser humano Gracias por ver el video ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video.